Ambulante soy, vendiendo frutitas Ambulante soy, vendiendo frutitas Para mantener a mi aurorita Oye Lucho, vamos bailando aquí antes, rápido, a vender Yo aquí elogiándote, yo te mandé a vender rápido Que mujer es de mal carácter Ya, ya, muévete, muévete rápido, y vos estás haciendo almuerzo Regresarás rápido Por razón que te envejeces todos los días Bueno, bueno, estarás haciendo pronto el almuerzo Me dio la llanta de aquí Se me comió Oh no Máquinas medio, no ya Ya A ver las frutas, a ver las frutas A ver las frutas, a ver las frutas Mala suerte, se jodió la llanta de mi camión A ver las frutas, a ver las frutas A ver las frutas, para todas las más lindas Mami, te cobro la cola A ver las galletitas, a ver las galletitas, a ver las galletitas Coca-Cola, Coca-Cola ¿Cómo está Luchito? A ver, a ver señora linda A ver, a ver la cola Dele comprando para la guagua, dele comprando para la guagua Mira, ha sido trabajador la guagua Sí, quiere, pero no tengo plata Yo de mí, si fuera así, yo le diría comprando todito Luchito, pero dice trueques Ah, claro, aquí aceptamos hasta en cruditos Cualquier cosita, usted puede no pagar de cualquier cosa Ah, es crudo mimo, voy a dar a caso, voy a dar cocinado Yo lo que tengo es cuicito, ¿quiere cambiar con cuicito? Oiga, si es que usted tiene, no hay problema Y coja lo que usted quiera Entonces coja, ¿qué quiere mi hijo para dar un cuicito? Le compran para la guagua, lo que él quiera, es claro Dele una Coca-Cola Pero muy barato por un cuicito, un cuicito vale 10 dólares No voy a, déjeme una paquita de papel Claro Ya, entonces voy a traer un cuicito para, espérame un ratito Voy a, voy a traer Si quiere usted, dele comprando más cositas para la guagua Mira, ha sido trabajador la guagua Pues más cosas, él se enseña muy mal Ella, pero mueve, mueve señora, ya sabe Déjeme más cositas No Pero qué, qué cositas quiere más, mijo, a ver Es que el cuicito vale más Ah, eso es cierto Oye, usted ha sido inteligente Sí, ya A ver Déjeme una cola ya ¿Qué más quieres? Este Y ya Este muchacho me llena de oro Ya No, no, ya, ahí sí, ya que lo van Bueno Bueno, ya, ya, ya Ha salido vivísimo, su chico Pero bueno, de todas formas, a la mamá Tanto lo tienen que obrar más allá de crudita Ya Ya, yo creo que con eso, con eso ya está Este, ahora esperemos a tu mamá para que Para que venga, este, con los cuicitos Oye, Luchito, no avisarás a mi mamá, mi chito, ya A ver, Luchito, aquí tiene el cuicito Ahí, 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 ahí Voy a dar el cuicito Pero está grande, lindo los cuicitos Sí, sí, esos tres está bien Pero no, no todos, no tanto, Luchito Yo, 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 más allá la próxima Mira, una galleta y papel Más allá, más allá la próxima Entonces, déjeme estar sanito también Sí, pero la mitad nomás, no todos No La mitad nomás Ay, estoy dando tres, pues Cada cuí vale diez dólares, Luchito Es que no tengo nada que comer, este todo Es un encargo de allá De la señora, también me estaba rogando Entonces, dame la mitad Ya, ya, la mitad, coja, coja La mitad, coja Del pez, ya, sí, mío, ya Me hace dar alguna cosita Ya, gracias Ya, gracias Gracias, Luchito Ya está bien, no está de plata Tráiganos Para cocinar todo el equipo Gracias, Luchito, que le vaya bien Gracias, gracias Del pez, te darás alguna cosa más en crudito A ver, las frutas A ver, las frutas A ver, las golosinas para los niños Las golosinas para los niños Todo a la mitad de precio Todo a la mitad de precio Ven, mami, ven Mamita, mamita Señor, de gorri, está azul Está vendiendo golosinas Sí, pero no tenemos plata Cambiemos con pato Mami, mami, mami Vamos a ver, ahí dice que se puede cambiar Vamos a ver Mami Mami Venga, venga, las frutas A los dulces A las galletas Colas Todo Luchito, una pregunta Aquí yo veo un cárter Dice que se acepta acá Claro Acá que se aceptamos En crudito Cualquier cosita Doña Esperancito Si tienes tragito También cambiamos Tragito ya no tengo Ya no tienes Tengo animalitos Flacos Nomás Puedo cambiar con eso ¿Qué nomás tienes? Tengo conejito Tengo un cuicito Un pato Pero claro Cualquier cosita Usted elige lo que quieres Si usted me da los Los cuicitos Una vaquita También Deme nomás Mami, cambié más cola Con chivo Cuicito Pero ven Allí está Llata Cuidado Vamos a coger ¿Quieres cambiar De copisco Conejo? Pero claro Mijo Claro Usted lleve nomás Usted lleve Si quieres más Lleve nomás Sí Claro Coja nomás Lo que usted quiera Coja, coja ¿Qué más quieres? ¿No quieres nada más? Mi gusta esto ¿Este? Sí Coge, coge Coge Nomás coge Luego me das el conejo Y ya está Y el pato Ya, vaya a traer Vaya a traer El conejo entonces Venga, mijo Venga, venga Venga, venga Aquí puedes poner Aquí puedes poner Oh, no Ah, no Pues ahí sí Ahí se vamos Vamos a cerrar del negocio Tocita se ha puesto Mi gallina Ve Ah, no Pues con esto Sí Te puedo estar dando Unos dos pancitos Miren Ah, no Muchas gracias ¿Qué más? ¿Dónde el pato? ¿Qué más tienes? Un gajando No Pero el ganchito No cree que nosotros Nos deseamos llevar mejor todo Todo Porque estamos dando mucho A ver Bueno, pensándolo bien Bueno, lleve, lleve ya Vámonos, mijito Ya tenemos por la semana Sí, claro Lleve, lleve ya Ven, ayúdame, mijito Para que la próxima semana también me coma No, no, ese no Este es un animalito Tadito acá Yo pensé que ese también estaba dando Oiga, oiga, señora Esa botellita amarilla Eso no es de venta, ese no Este no, este no Este es mi almuerzo Creo que no saben el precio de mis cosas ¿Qué? ¿El gato también? Sí, el gato No, el gato ¿Ah, no? No Luchito, deja mi conejo Mi papi me habla Blanc, blanc Esta dice mismo Aquí en Madruga Dios le ayudo Este día madrugué Y me fue muy bien Ahí ahora Yo creo que me merezco también un descanso Oiga, mire lo que me ganan Conejos Cuyos Huevos Pat Solo por las dos galletas Bueno, me merezco creo que pegarme un refresco Descansa mi patito Descansa un ratito Descansa, descansa Descansa un ratito Mientras yo me pegue un refresco Y así nos vamos Te vas directo a la olla Cuando uno se trabaja Se merece pegar un refresco Tranquilo patito, tranquilo Tranquilo patito, tranquilo No merezco un buen descanso Ya sabes, te vas a ponerle No me puse ¡Curito! 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 ¡Oh, no! ¿Vas a llevar mi conejo? ¡Yes! ¿Por qué te veo miedo? ¿Por qué te veo miedo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, Tadjico! ¡Oh, no! ¡Aquí, chichita! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pierta! ¡Pierta mi patito! ¡Pierta! ¡Pierta! ¡Llega! ¡Llega mi chaco de caldo! ¡Y ahora, mi! ¡He dormido mucho! ¡Y mi pato! ¡Oh, no! ¡Y ahora! ¡Creo que sí he escapado de mi patito! ¡Voy a quedarme solo con el conejo, entonces! ¡Y ni mi conejo! ¡Y estas cosas! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Si estoy girando para el niño! ¡Solo con mis cuidas he quedado! ¡Tal mío un cuida! ¡Ahora! ¡Todo me ha ido mal! ¡Está solo por dormir un ratito! ¡Y cómo llegan de la aurorita! ¡Está solo por aquí! ¡Está solo por aquí! ¡Está solo por aquí! ¡Está! ¡Y ahora! ¡Está! ¡Y ahora cómo llegan de la aurorita! ¡Alguien vio a mi conejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y ahora! ¡Entré en serio problemas con la aurorita! ¡Esta aurorita es que nada mejor me voy a ir aquí! ¡Tengo de otra zona!